¡Suscríbete al canal! ¡Dame! ¿Y ahora cómo te doy esto? ¡Espera! ¡Ya sé! ¿Un globo? Mira, sé que eres Harley Quinn, pero ¿podrías habermelo dado y ya? Todos los guardias disponibles al bloque rojo ¡Pórtate bien! ¿En serio? Seguramente no me van a dejar pasar ¡Sí! ¡No hay impotencia! ¡No dejen de esforzar los dos sin alpicaño! ¡No dejen de esforzar los dos sin alpicaño! ¡No dejen de esforzar los dos sin alpicaño! Te voy, Laura. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ahí viene el estallido! ¡Oh, oh! ¿Divertido? ¡No! ¿Divertido? ¡No! 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 ¡No!